Gracias, gracias a todos y a todas por vuestros comentarios, por vuestras sugerencias, que no van a caer en saco roto lo que he buscado en mi primera intervención ante esta comisión. Cierto, me hubiera gustado venir a esta comisión un poquito antes, pero cierto es que desde hace unas semanas estamos en una situación de estado de alarma no específicamente conducente a este tipo de discusiones. Entonces, he preferido esperar a que la situación se normalizase para encauzar esta discusión. Digo, vengo con lo que es una propuesta de trabajo para esta legislatura. Yo, desde luego, no quiero que esto sea un programa de buenas palabras, quiero que sea un programa de acción. Evidentemente, no será un programa de acción si no lo trabajamos juntos, porque la mitad de lo que se propone en este programa de acción no depende del ministerio ni del Gobierno, depende del trabajo de todas las fuerzas políticas en esta comisión y, por lo tanto, lo que quisiera es invitarles a que trabajásemos juntos para, al término de esta legislatura, sentirnos satisfechos que hemos dado un impulso decisivo a la cooperación al desarrollo en España. Quiero empezar también agradeciendo la presencia entre nosotros de la secretaria de Estado de Cooperación al Desarrollo, de Ángeles Moreno. De ella y de todos los equipos que ella dirige serán los aciertos durante esta legislatura y, si hay algún error, ya de antemano les digo que se lo pueden atribuir a la ministra, que lo asume desde ya hoy. Paso a responder algunas de las observaciones o cuestiones que ustedes han planteado y comienzo con el impacto, señora Gorospe, de la crisis del COVID en países terceros. Y déjame que le dé algunas pinceladas. Solo para América Latina, 30 millones más de pobres. Solo en América Latina, 16 millones más de pobres extremos, como a causa del COVID. En el mundo, 83 millones de personas en riesgo de padecer de hambruna en los próximos meses. Lo que ha ocurrido en los países con los que España coopera es lo que ha ocurrido en España. Han caído todas las fuentes de ingresos. Ha caído el comercio. Ha caído la inversión extranjera. Han caído las remesas. Han caído la recaudación fiscal. Ha caído el turismo o los ingresos por el turismo. Y las consecuencias, evidentemente, mucho más serias en países cuya red de seguridad es mucho más débil que las redes de seguridad de las que podemos disfrutar en España o en Europa. Por lo tanto, creo que es importante que tengamos esto en mente a la hora de enfocar esta respuesta más de corto plazo, la respuesta con el plan de emergencia COVID, pero que pensemos también en la construcción de esta red de seguridad que pueda apoyar a estos países más a largo plazo. Los cooperantes españoles han sido ejemplares durante esta crisis. Nos hemos dirigido a ellos específicamente, como nos dirigimos a todos los españoles que se encontraban en el exterior. Aquellos que residían en países terceros les pedimos que siguieran al pie del cañón, que siguieran en estos países. También hemos sido sensibles a situaciones de vulnerabilidad específica o situaciones de contagio o situaciones de recrudecimiento de conflictos sobre el terreno. Y en esas circunstancias también nos hemos hecho cargo, como no podría ser de otra manera, del retorno de esos cooperantes a España. Pero quiero también significar y doy las gracias al señor Sánchez del Real por mencionarlos, porque creo que son verdaderamente, estando al pie del cañón, han representado dignamente no solo lo que ellos representan, sino también a España. Sobre el nombramiento de la dirección de la ECID, no hay ningún misterio. Este nombramiento estaba cercano a su conclusión anterior, justo antes de que el COVID nos obligase a enfrentarnos a la crisis como prioridad. Durante el periodo de la crisis del COVID no he procedido a ningún nombramiento, porque no me parecía que eso era la prioridad del ministerio en esos momentos. Y eso se aplica también a la dirección de la ECID. En todo caso, quiero decirles que en breve la ECID tendrá una persona responsable, que esa persona será elegida con criterios exclusivamente de competencia y de experiencia, que será una persona de reconocido prestigio internacional en el marco de la cooperación al desarrollo, como todos los nombramientos que he hecho en el Ministerio de Asuntos Exteriores y que espero poder seguir haciendo unos años más. Sobre el presupuesto, y quiero aquí también referirme a las cuestiones que planteaban varias de ustedes, el presupuesto que nosotros heredamos del último presupuesto que existe, que es el presupuesto, como usted bien sabe, es el presupuesto del PP, a pesar de las proclamaciones de la voluntad de llegar al 0,7%, era de un monto del 0,2%. Eso es nuestro punto de partida. Bastante modesto. A la cola del ranking de los países activos en cooperación al desarrollo. Entonces, yo podría proclamar hoy que al final de esta legislatura llegaremos al 0,7% y hacer una proclama, como se han hecho proclamas anteriores, que no se cumplan. Bueno, yo prefiero ser un poquito más modesta y ofrecerles lo que ofrece el pacto del gobierno que represento, que supone llegar al fin de esta legislatura al 0,5%. Sabemos hoy que esto va a ser más difícil que lo era al inicio de esta legislatura, porque sabemos que la situación económica nos es adversa, pero quiero mantener este compromiso porque me parece que esto tiene que formar parte de los objetivos irrenunciables de España como actor en la cooperación internacional al desarrollo. Y ahí recojo, creo, el sentir de todas sus señorías, porque todas ustedes lo han puesto de manifiesto. Luego, para esto voy a necesitar de todo su apoyo, porque el presupuesto, los presupuestos generales del Estado los aprueban sus señorías. Entonces, quiero salir de esta reunión sintiendo que en este punto vamos a estar de acuerdo, en este por lo menos vamos a estar de acuerdo con ir gradualmente aumentando nuestra capacidad de apoyar a quienes más los necesitan. Y con las cifras que acabo de darles, creo que no necesitamos argumentos mucho más convincentes. Señora Gorospe, en el tema de las vacunas, este es un tema muy sensible para este gobierno. Por eso, desde el inicio, nosotros somos miembros fundadores, copatrocinadores, de una alianza internacional impulsada por la Organización Mundial de la Salud, una alianza global que lo que busca es un acceso equitativo de todos los países a las vacunas y al tratamiento, pero también un comportamiento cooperativo de todos los países con respecto a la vacuna y al tratamiento. A lo que nos hemos comprometido, sobre todo los socios fundadores, y España es un socio fundador de esta alianza, es a que no privaticemos el descubrimiento que podamos hacer de la vacuna o del tratamiento solo en beneficio de nuestros ciudadanos, que nos comprometamos con que quien la invente la ponga al servicio de la colectividad. Ahí es donde ha estado España desde el inicio, digo. Hay otra alianza vacunas, que es una alianza vacunas que se ha formado dentro de la Unión Europea, hay cuatro países que se han señalado, pero la alianza vacuna dentro de la Unión Europea es una alianza vacuna de los 27 Estados miembros de la Unión Europea impulsada por la Comisión Europea desde ayer. Y en esa alianza vacuna, 27 Estados miembros de la Unión Europea, para impulsar que Europa sea, de alguna manera, un motor, es donde está también España. Como lo ha estado en los esfuerzos iniciales para, como digo, capitalizar Gavi y Cepi, Cepi, que es un acelerador de producción de vacunas, y Gavi, que es el mecanismo público-privado que lo que busca es, al que España, por cierto, ya pertenece desde hace diez años, que lo que busca es asegurarse que las vacunas lleguen a todos los ciudadanos. Sobre la arquitectura de la Agenda 2030 no hay ninguna desconexión. La Agenda 2030 es una agenda interna y externa. La Agenda 2030 es para que España cumpla con la Agenda 2030 en sus políticas internas, y por eso hay una Secretaría de Estado para la Agenda 2030, que lo que impulsa son reformas dentro de España para alinearse con los objetivos de desarrollo sostenible. Uno de los objetivos de desarrollo sostenible, el número uno, es acabar con la pobreza extrema, no solamente en los demás países, también en el nuestro. Por eso se ha impulsado un ingreso mínimo vital, que busca cumplir en España con el objetivo de desarrollo sostenible, número uno. Ahora, la Agenda de Desarrollo Sostenible tiene también una dimensión externa, que es esa dimensión la que depende del Ministerio de Asuntos Exteriores, a través de su Secretaría de Estado de Cooperación Internacional, que es el apoyo que España pueda dar a que países terceros puedan cumplir con la Agenda 2030. Siempre con esa coherencia entre lo que hacemos en España y lo que queremos apoyar en países terceros. Señora Jiménez, el quinto plan director se evaluará antes de este verano, todavía no se ha evaluado, en cuanto tengamos las cifras y los datos que nos permitan avanzar esta evaluación del quinto plan director, sugiero que vengamos y lo podamos discutir con luz y taquígrafos, cómo va a ser durante toda la legislatura. El sexto plan director comenzará a elaborarse en enero del 2021, es un plan director para los años 2022 a 2025. Nuevamente, antes de proceder a su elaboración, lo que haremos será recabar sugerencias, y ahí espero que podamos recabar sus sugerencias, que serán siempre tremendamente bienvenidas. Quiero hacer hincapié sobre algo que usted ha dicho que para mí es tremendamente importante, la evaluación de la eficiencia de los resultados y del impacto de la cooperación al desarrollo española. Quiero decirle que creo que podemos hacerlo mejor. Creo que esta es un área donde no lo estamos haciendo tan bien como deberíamos. Y que aquí vamos a ponerle mucho esfuerzo, porque tenemos que saber y poder definir y medir cuánto de eficientes y dónde somos eficientes y dónde no hemos sido eficientes. Luego, tenga el compromiso, por mi parte, de ahondar en el análisis del resultado y de impacto, que es lo que va a convencer también a nuestros ciudadanos de seguir siendo generosos en ayuda al desarrollo. Esto va a formar parte del ejercicio de modernización de la EFID y de todo el entramado de la cooperación al desarrollo española, en la que también tendremos que hacer partícipes a todas las organizaciones no gubernamentales, empresas, comunidades autónomas y municipios, porque todos ellos son actores de la cooperación al desarrollo. El FONPRODE, quiero decirle que es un instrumento muy interesante, pero que creo que se puede utilizar mejor. También aquí estamos elaborando una serie de mecanismos y propuestas para reformar, flexibilizar y mejorar la utilización del FONPRODE. Quiero también decirle que, como resultado de la revisión que hemos hecho en estos cuatro meses del FONPRODE y de las oportunidades que ofrece, en el último Consejo de Ministros se adoptaron seis nuevos programas de apoyo país con cargo al FONPRODE. Creo que es un ejemplo de por cómo estamos imaginando esta mejor utilización de este instrumento, que no hay que confundir con instrumentos de apoyo a la internacionalización de la empresa española, que también existen, pero que no son FONPRODE. Señora Yamola, le digo, como le decía a la señora Jiménez, un compromiso con evaluar y mejorar el análisis del impacto de nuestra cooperación al desarrollo. Yo creo que es inevitable. Sobre la emigración, creo que uno de los capítulos más importantes para poder ayudar a los países de los que salen muchísimas personas es el apoyarles a mejorar la capacidad de sus sistemas económicos a generar empleos de calidad en sus países. Eso es lo que nosotros llamamos en la jerga de la cooperación al desarrollo atacar a las causas profundas de la emigración. Ayer tuve oportunidad con ocasión de la presentación de cartas de credenciales de varios embajadores de países con los que España tiene una estrecha ayuda y cooperación al desarrollo de poder discutir de muchas de estas cuestiones. Ellos nos piden cada vez con más insistencia que les ayudemos a que sus sistemas socioeconómicos sean capaces de generar empleos de calidad en sus países. Y eso es un compromiso, como he dicho, dentro de los ejes verticales que tendrá la cooperación, el próximo plan de cooperación director en los que vamos a insistir y para los cuales instrumentos como el FOMPRODE, por ejemplo, pueden ser tremendamente útiles porque lo que hacen es ayudar a la generación de microempresas, pequeñas empresas que pueden acompañar empleos de calidad en esos países. Hay dos cuestiones. Una que usted plantea, pero que también plantea la señora Rosique. Creo que no es incompatible tener una industria de defensa en España que genera empleos, en España que genera innovación en España, pero asegurarse que no se utiliza las armas que pueden ser parte de esta industria de defensa no se utilizan para fines contrarios a nuestros compromisos humanitarios. No creo que eso sea incompatible y por eso lo que hemos hecho es reforzar los instrumentos de verificación del equipamiento y las armas de uso doble reforzando los mecanismos que ya existían para asegurarnos, como digo, que nuestro compromiso con la industria española sea compatible con nuestro compromiso humanitario internacional. Contribuimos a numerosas misiones de paz en el mundo. Le voy a dar algunas, no todas, no voy a poder ser exhaustiva esta mañana, pero le doy algunas de las que me he estado ocupando en estas últimas horas. Estamos en una misión en Irak, en la coalición contra el Daesh. Estamos en una misión en Mali, en una misión bajo el paraguas de la Unión Europea. Hemos aportado más de 10 millones de euros en Yemen en los últimos cinco años. Estamos aportando todos los años apoyo a Palestina. Tendremos ocasión de hacer nuestra contribución anual a la agencia que apoya a los palestinos, UNRUA, la próxima semana, con ocasión de una conferencia de donantes. La lista es larga, pero quiero decirle que a nosotros se nos conoce en el mundo por ser particularmente activos en misiones de paz y misiones de apoyo humanitario, y ese es uno de los ejes que queremos reforzar en la próxima cooperación al desarrollo. Sobre la situación de los cooperantes y cómo les hemos apoyado en esta época de crisis. Todos los cooperantes tienen, todas las ONGs que tengan cooperantes, tienen la obligación de tener un seguro sanitario para sus cooperantes. Además de esto, el Ministerio tiene un acuerdo marco para ofrecer un seguro de salud a aquellas ONGs que deseen cobijarse en ese paraguas. En ese paraguas, el 50% de la póliza lo paga el Ministerio de Asuntos Exteriores, el 50% lo paga la ONG correspondiente. En estos momentos hay 389 personas bajo este sistema de cobertura sanitaria. Nos han pedido que además de la cobertura sanitaria para el cooperante, la hagamos extensiva a sus familias. Muchas de ellas viven con ellos en situaciones donde el COVID está en estos momentos en pleno ascenso. Por eso nosotros nos hemos comprometido a examinar y estamos en estos momentos negociando con la aseguradora la extensión de esa cobertura a las familias de los cooperantes. Siempre, como digo, en un 50-50%. ¿Cómo hemos hecho la respuesta al COVID desde el punto de vista presupuestario? Ustedes saben que vivimos en una situación de prórroga presupuestaria, pero también quiero decirles que lo que hemos hecho es arañar de fondos de libre afectación. Hemos utilizado remanentes que existían en el ministerio. Hemos mirado en todos y cada uno de los cajones donde quedaba algo. Hemos reducido nuestro presupuesto de viajes. Hemos reducido nuestro presupuesto de seminarios y eventos. Y hemos redirigido todo eso sin detraer de nuestros compromisos existentes para luchar contra el COVID. La única cosa a la que hemos renunciado es un programa de patrimoniales que estaba bajo el paraguas de asuntos culturales. Esa ha sido la única renuncia que hemos hecho. El resto ha sido reapretarnos el cinturón y buscar de todo lo que quedaba para redirigirlo hacia la respuesta al COVID. El tema de la deuda, señora Rosique, el tema de la deuda y del espacio fiscal de los países terceros es algo que nos preocupa y por eso el Gobierno está organizando dos diálogos. Uno con países latinoamericanos de ingresos medios, de renta media. Otro con países africanos y con organizaciones financieras internacionales para buscar avenidas de solución al problema de acceso a financiación para estos países para hacer frente a la vez a la necesidad de responder a la emergencia sanitaria pero también de construir una red de seguridad socioeconómica. El primero de estos diálogos con un grupo de 15 países jefes de Estado y de Gobierno de América Latina y el Caribe tendrá lugar la próxima semana. Lo hará el presidente del Gobierno. Estarán representados el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional, la CAF, el BCIE. El objetivo, como digo, es sensibilizar a todas las organizaciones de la necesidad de buscar soluciones. Puede ser una monatoria, puede ser una condonación, pueden ser también otros muchos instrumentos para apalancar dinero público o privado que ayude a estos países a enfrentarse a la crisis del COVID de una manera eficiente. Cuando ustedes todo esto es público, o sea que daremos cuenta de los resultados para que ustedes también, desde sus posiciones, puedan impulsar esta agenda que es un mejor acceso a financiación para países con menos espacio fiscal. Tomo nota de su sugerencia sobre la ley de bases de régimen local y la estudiaremos. La reforma del Estatuto del Cooperante, quiero decirle que cuando nosotros hicimos el Estatuto del Cooperante en el 2007 esto fue una gran innovación internacional, muchos se vieron, buscaron reflejar en sus propios países lo que nosotros habíamos hecho. Es cierto que unos cuantos años más tarde quizás sea hora de revisar el Estatuto del Cooperante y por eso vamos a hacerlo en un diálogo con los cooperantes para entender qué es lo que se puede y se debe cambiar. Señor Honrubia, decirle que la aportación española para apoyar a los saharauis es de cinco millones anualmente y que la contribución del 2020 está finalizando, su tramitación está finalizándose y con lo que esperamos poder entregarla en breve. También nos hemos asegurado que se mantiene el compromiso de la Comisión Europea a través de su Departamento de Ayuda Humanitaria para que siga llegando a esta población la ayuda necesaria para cubrir necesidades tan básicas como la alimentación, como la salud o como la educación con la cual España y este Gobierno está firmemente comprometido. señor Sánchez del Real quiero decirle que transmitiré sus agradecimientos a cooperantes y personal del Ministerio de Asuntos Exteriores. A usted ha hablado de la falta de transparencia y yo quiero responder a esto quizás con un poquito de detalle creo que merece la pena porque es algo que tengo a gala ser transparente enormemente transparente decirles señorías que todas las preguntas que ustedes han hecho durante toda esta legislatura han sido respondidas tenemos en el Ministerio una de las tasas de respuesta más rápidas y más altas entonces me tomo en serio su argumento sobre la transparencia y quiero ser detallada mire el seguimiento de la ayuda oficial al desarrollo se hace siempre con respecto al año vencido los datos se envían al Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE que los valida y con esos datos validados se hace el informe y luego se somete ese informe al Consejo de Cooperación este año mandaremos al Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE los datos del 2019 el CAD nos envía su evaluación generalmente a finales del año o a principios del año siguiente la validación de los datos por parte del CAD para el informe del 2018 se recibió a principios del 2020 el informe del 2018 ha sido ya aprobado por la Comisión de Seguimiento del Consejo de Cooperación lo hicieron en su reunión de mayo y será elevado al Pleno del Consejo en las próximas semanas y una vez aprobado por el Consejo se publicará en todo caso el borrador está ya disponible el borrador del informe del 2018 está ya disponible en formato borrador en la web de la cooperación española pendiente de incorporar algunas recomendaciones que nos han llegado y pendiente de su aprobación definitiva estamos en estos momentos también estudiando un cambio de metodología para posibilitar que se publique el seguimiento antes de la consolidación de los datos por parte del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE somos sensibles como usted a que muchas veces los informes llegan demasiado tarde insisto no porque el gobierno no sea diligente no porque los funcionarios del ministerio no lo sean sino porque la metodología que utilizamos ahora lleva a retrasos inevitables quiero decirle que estamos viendo la metodología para ver si la cambiamos para el informe del 2019 no el del 20 el del 19 se empezó a recabar la información en el primer trimestre de este año 2020 se han retrasado las respuestas de algunos actores por la crisis del COVID-19 pero esperamos poder publicarlo a principio del primer trimestre del 2021 quiero ser muy muy clara en esto porque me parece que es muy importante que la relación sea de confianza y la transparencia es un gran desinfectante para la confianza sobre la ayuda al desarrollo española mire nuestra ideología es muy sencilla es la ideología de los 193 países miembros de las Naciones Unidas se llama objetivo de desarrollo sostenible agenda 2030 esa va a ser nuestra ideología si es la es la ideología que han firmado 193 países en las Naciones Unidas esa va a ser la guía nuestra luz es cierto que la agenda es muy amplia y vamos a elegir dentro de esa agenda como he dicho cuatro ejes verticales y cuatro ejes horizontales para ser más eficientes en el despliegue de nuestra ayuda al desarrollo comparto con usted la importancia de la cultura quiero decirle que tendrá un impulso importante a través de la acción del Instituto Cervantes con dos aperturas previstas este año un nuevo Instituto Cervantes en Dakar y un nuevo Instituto Cervantes en Los Ángeles no es fácil a causa de la crisis del COVID pero puedo decirle que estamos plenamente volcados para que así sea lo mismo con formación que he indicado junto con educación serán uno de los pilares de los cuatro pilares verticales que hemos elegido señora Gásquez hemos hablado del presupuesto el grado de ejecución de la cooperación española en estos momentos fue el año pasado del 80% si excluyo al FONPRODE y al FECAS es del 95% luego como le digo hay un problema particular con el FONPRODE y FECAS que es la razón por la cual hemos ya revisado su funcionamiento para asegurarnos que el grado de ejecución es lo más cercano posible al 100% todos los fondos no ejecutados como digo han sido reasignados a la lucha contra el COVID-19 sobre el plan COVID de respuesta al COVID-19 han sido más de 50 las horas de consulta con todos los actores no es un plan que nos hemos sacado de nuestra chistera es un plan que ha llevado un poquito de tiempo pero nos importaba que todo el mundo todos los actores de la cooperación española se sintiesen representados en esas 50 horas hemos dialogado con comunidades autónomas ayuntamientos ONGs empresas y por eso el plan creo que refleja bien lo que lo que es el sentir de la cooperación española en su conjunto y presentaremos el plan en una próxima reunión de esta comisión como no podría ser de otra manera para que todas sus señorías tengan conocimiento y puedan apoyarlo en el eje horizontal número 2 que he mencionado he hablado de derechos humanos de desarrollo de la sociedad civil y de fortalecimiento de instituciones democráticas es un eje importante para este gobierno y quería asegurarme que no se le había pasado en la breve descripción que he hecho señoría ha hecho usted un discurso quizás se ha equivocado de discurso una parte de su discurso es el mismo que me hizo su colega en la comisión de asuntos exteriores la última vez que me presenté allí es el mismo que otro de su colega me hizo en la comisión de reconstrucción exactamente las mismas palabras por lo tanto las respuestas le remito a las que ya mencioné en esas dos sedes sobre la mejora de la imagen del país es importante esta tarde a las siete de la tarde en un acto presidido por sus majestades lanzaremos una campaña de impulso a la imagen del país en la que por supuesto están todos ustedes invitados en las que por supuesto nos gustaría contar con todo su apoyo para darle un gran impulso que merece el gran impulso que merece nuestro país a través de personas de todos los ámbitos de la vida de la economía y de la cultura del deporte de la sociedad española creo que eso es mucho más útil que enzarzarnos señoría en cuestionar la calidad de la democracia española en Bruselas o enzarzarnos en dificultar el apoyo del plan de recuperación europeo como siento que está ocurriendo en estos momentos humildemente le pediría que nos ayude también ahí que su grupo nos ayude también ahí porque creo que eso va a ser tremendamente importante también para la imagen de España finalmente señora Guijarro agradecerle sus palabras y decirle que como buena seguidora del padre Arrupe haremos nuestras también su ambición de humildad de trabajo pero de apoyo incondicionado a la erradicación de la pobreza extrema en este mundo gracias presidenta